El sonido de la guerra Soy veterano de guerra, me tocó hacer el servicio militar en el 82. Nos enteramos igual que se enteró todo el pueblo argentino. Nos levantamos a la mañana y era una algarabía generalizada, una euforia generalizada. Fuimos a Malvinas, ahí es donde vimos todo el sonido de la guerra, el sonido de las municiones, el resplandor de las municiones, el temblar de la tierra. Cumplí los 20 estando en Malvinas como prisionero. Es como todo hecho trágico, todos los hechos trágicos, así como el tema del COVID, te cambia la vida y la visión y la forma de ver las cosas, y la guerra es lo mismo. Si hay algo que me enseñó la instrucción militar, no se deja un compañero en el campo de batalla. Mi familia y Sandra, mi señora, me ayudaron a poder salir y a ser mejor. Soldado de ayer, hoy y siempre. Malvinas. Prohibido olvidar. 40 años. Malvinas. No, no. Si malvinas. No, no.